Aunque ya casi pasó año y medio del 19-S, en Pestalos y 27 las cosas no han cambiado mucho. Las torres resultaron dañadas y aún no tienen un diagnóstico certero. En marzo sabrán si podrán reconstruir o necesitan demoler los edificios. En este momento estamos esperando resultados. Fue un estudio muy largo, muy costoso, que gracias a Dabnificados Unidos pudimos arrancar al Estado. Pero también implicó más de cinco meses. En principio nos habían dicho que el estudio iba a durar ocho meses, porque son estudios de mecánica de suelo, de vibración ambiental. Es un edificio en el que nunca pudimos encontrar los planos y saber cómo estaba la cimentación. Entonces todo esto es demasiado costoso, lleva tiempo. Ya el tiempo ha corrido y se supone que a finales del mes de marzo ya tendremos por lo menos un indicio de en qué estado está el edificio. Además de que no hay planos, algunos vecinos están en un problema adicional. No pueden acreditar que sus propiedades les pertenecen. Ahorita lo que estamos solicitando al gobierno de la Ciudad de México es que nos apoye con una mesa notarial, que se nos dé apoyo jurídico porque hay vecinos que tienen departamentos intestados o que eran dos propietarios, pues falleció uno y esa parte quedó intestada. Vecinos que están en condiciones graves, comentábamos la vecina que sufrió el derrame cerebral, pero también tenemos otra vecina que tiene Alzheimer y está a su nombre la propiedad. Entonces, bueno, ella no está en condiciones de negociar ni tampoco hacer trámites. Habrá que hacer una sucesión hacia sus familiares. De las autoridades piden la asesoría, pero de la ciudadanía necesitan... Pues sobre todo empatía, porque hay una tendencia muy marcada hacia el olvido. Creo que eso, bueno, lo vimos desde los primeros meses. Primero viene como toda una fuerza solidaria en tiempos de extrema emergencia, pero al paso del tiempo, unas semanas, meses, las cosas se olvidan. Incluso muchas veces nos damos cuenta que gran parte de la ciudadanía no se ha dado cuenta de lo que pasó el 19 de septiembre de 2017. Creen que la vida sigue normal o incluso hay reacciones cuando tenemos que tomar otro tipo de acciones. Entonces sí apelamos a la solidaridad y a la empatía. Y nuestra consigna es esperar hasta que todos regresen a su casa. Una vez que nosotros contemos con los resultados, sentarnos a dialogar y ver la mejor opción para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.